En los hechos, Claudio X. González Guajardo usó y usa mexicanos contra la corrupción y la impunidad como un caballo de Troya para penetrar en sectores que antes no tenía acceso. Contrató a Darío Ramírez, quien además de ser un buen public relacionista, había sido director de la organización Artículo 19, de donde salió en muy malos términos, pero con toda una red de contactos creada durante el tiempo que laboró en esa organización. Activistas, periodistas, actores, actrices y algunos personajes de la clase política. Al inicio de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, Claudio X. González Guajardo contrató además a tres periodistas muy mediáticos, dos de ellos periodistas de investigación de buena reputación. Aprovechó el punto de quiebre que tuvo la periodista Carmen Aristegui cuando ella y su equipo de trabajo fueron expulsados arbitrariamente de MBS y atrajo a uno de los periodistas estelares de Aristeji, Daniel Lizárraga, de la Unidad de Investigaciones Especiales. También logró integrar a sus filas al periodista Raúl Olmos, un periodista de valiosa integridad, a quien respetamos mucho aquí en Rompeviento. Y también integró en sus filas al experimentado periodista Salvador Camarena, quien trabajó en Reforma, en El Universal y ha sido y fue articulista de opinión en diversos medios, entre ellos El Financiero. Gradualmente, el lobby y la campaña publicitaria de Mexicanos contra la corrupción para posicionar la imagen de Claudio X. González Guajardo comenzó a operar. Paralelamente, en México llegaba la hora de la definición de la elección de los precandidatos a la presidencia de la República. Enrique Peña Nieto iba en caída libre en su gestión como mandatario mexicano. Como es común con los políticos en desgracia, al ver su caída, los supuestos amigos, empresarios y políticos particularmente, abandonan el barco. Y esa realidad empezó a vivirla el entonces presidente Enrique Peña Nieto. A mediados del año 2017, Peña Nieto había reprobado estrepitosamente en las encuestas que calificaban su gestión, siendo señalado como el presidente peor calificado en la historia de México, con un 74% de desaprobación. Aquellos empresarios que se habían beneficiado con el mandato de Peña Nieto, aquellos empresarios o políticos con los que había hecho mancuerna para las reformas estructurales, como la energética o la educativa, se habían ido y empezaban a voltear nuevamente al lugar al que pertenecían, a Partido Acción Nacional, y al inminente candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya. Y a la postre pasó lo que tenía que pasar. Se convertirían en enemigos del presidente Peña Nieto, como antes lo hicieron con la maestra Elba Ester Gordillo en el año 2013, año en que González Guajardo y Peña Nieto eran aliados. La campaña promocional del empresario Claudio X. González Guajardo, a través del trabajo Mexicanos contra la Corrupción, rendía sus frutos. Así, de pronto, un 30 de agosto de ese mismo 2017, apareció una nota en primera plana en el New York Times. Un empresario activista lucha contra la corrupción en México y se convierte en un blanco del Estado. Era el encabezado de una nota escrita por el corresponsal Hassan Hamet, quien obtuvo su licenciatura en Economía e Inglés en la Universidad de Virginia, según detalló Talking Biz News. El manejo editorial de Hassan Hamet, con que se refería a los X. González, padre e hijo, parecía más una nota pagada que un reportaje periodístico. Hubiera sido bueno que Hassan Hamet contara de su amistad con el director general de Comunicación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Darío Ramírez. Tal vez eso nos explicaría algunas líneas editoriales. O tal vez las cabezas de mexicanos contra la corrupción nos enseñen cómo una asociación civil logra alianzas redituables con fines políticos. La campaña y el lobby con otros medios y periodistas para mostrarnos al empresario activista que combate la corrupción y hasta los presidentes no acabó ahí. La revista Gatopardo, que dirige Felipe Restrepo, también dio cabida al empresario activista que combate la corrupción. El mismo día que salió publicada la nota en el New York Times, ese mismo día salía en Gatopardo. Y no solo eso, si de notas pagadas o compadrasgos se trata, Felipe Restrepo, Darío Ramírez y Claudio X. González tienen mucho que enseñarle a las asociaciones civiles para peinar bonito a valientes activistas y empresarios que tanta falta le hacen a México.